The Game Changer, Banda Welcome to the Spanish version Almighty Farro Moviendo los kilos voceo, yo me estoy buscando la funda Tiro pa'lante y no me dejo, meto mano no te confundas Me ven en la rastor montao' con los de Bayamon y se asustan Los peines son negros, las aca son blancas y los pandas con ellas te buscan Negro y blanco como panda, joseo y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Beba, marihuana